oh No, 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 no Está bien, está bien, está bien Oh, chica ahora tengo 9 mini, bro Oh, tío Yo, se me olvidó frenar Está bien, hey, hay gente aquí abajo No mames, en serio Sí Vale, güey, espérame Tengo 120 mil, let's go, bro 130, ok Yo creo que hay gente porque Vale Yo no sé, te voy a esperar aquí No, yo no creo lo verdaderamente que ¿Verdad que no? No, no, yo no veo a nadie ¿Vamos a tu miro? Vamos Vamos, bro Sí, es cierto, man Pero estamos competitivos, así que no sé Sí, 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 va Si quieres Déjame pensarme un poco No, vamos a strike a tomato Ok, y campeamos un poquito, man, en serio Sí, campeamos un poco, man Listo, listo Hey, ¿qué tienes de health usted? Como, ¿qué tipo de...? Tengo 9 minis Ah, bueno Sí, snipers, algo, y a soul rainbow Bueno Listo, listo Toma minis, toma minis No, 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 no No, 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 yo tengo el stink bomb y lo voy a usar para poner presión, madre Ok, ok, ok Y así vamos a ganar, man Ajá Con el presión de esa chingadera Ajá Ok, ok Ey, si quieres Si quieres, toma el big pot ahorita usted Y sí, pues dame Yo tengo uno y me das No, 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 no No lo hacemos así Nada más usted porque Pues el shield, nada más, te digo, eh No estás así Lo quieres usar y me das 3 minis o No, pero quieres Sí, sí, toma la mitad Aquí, toma, tómalo, tómalo Por supuesto, por supuesto Ajá Ey, voy a destruir estas pinches rocas que me dan muchas Ah, vale, 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 está Nada más está Hay una llama Oh, no Ya voy contigo Ya voy, ya voy Ya voy Yo la veo Una fucking llama Ey, dale, dale No hay nadie Yo no veo a nadie Yo no veo a nadie, güey El grupo está privado, ¿verdad? Ajá, ¿cómo? Sí, sí, sí Yo tengo mi lobby Ok Sí Sí, privada Ajá, privada Úsalo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo Eh, no, usa No, no Ey, déjame usar el medkit Y agarra el big pot Alright Ok Ok Yo tengo un launchpad Aquí Ajá No, usted úsalo Cualquier cosa Ah, yo tengo uno, pero está bien, dale Ah, bueno Tal Eh One, two, three Yo no creo que veo gente ¿Lo vamos en avión o no? Eh, vamos pues Porque si se puede Eh, yeah Launchpad after I mean, si se puede Eh, ¿dónde está? Oh, shit, ya voy, ya voy yo Ya voy, enseguida Eh, sí, man Sí, 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 sí Ok Ey, uso mi un o voy contigo Oh, bueno, bueno Ok, 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 ok Puta chingada madre, man Yo no puedo Mover Ah, ok, ya voy, ya voy Dale, tranquilo, man Oh, my God Ya menos me mata Gracias, gracias, bro Toma esto Shit Gracias, bro Oh, yo ya tengo Ni sabía yo Gracias, bro Eres bueno, man Dale, de nada, man Bro, no he chato Con el sniper Pero, bueno Vamos por el avión No Nos vamos aquí Por esta chingadera Eh, hay gente En el avión Vamos, vamos Ya voy contigo Hey, pero El storm ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a Oof, Wailing Woods What the fuck ¿Quieres ir ahí? No, fuck No, voy a ir contigo Usted maneja, man Fuck this Nah What the fuck Si querés par ahí Ahá Está bien Hey, shit Wow Eres bueno, man Fuckin' Raven Uh, hay gente aquí Que lo voy a Ya mira No, no Pero vaya Vaya al storm Por acá ganamos Yo creo Por aquí ganamos Oh, shit Oh, shit Vaya arriba Y si quieres Vamos por ellos Oh, shit No, no Oh, shit What the fuck All right Onde, a woman A fish A bite A bite Aë A vi DG bro Right here bro Right here Nice bro I like that Mini finish No, agarra agarra I can't edit it Okay, stay careful Shit I hit that bro Where, where? I don't know where The plane? The plane, yes, yes, okay But move a lot, there are many snipers Okay No Alright Bro Can you imagine if I hit that monster or something? Oh Con, con gana, con gana No Raven My What the fuck? What the fuck? What the fuck? Where is he? Where is he? Where is he? Where is he? They are far away Oh, fuck How many meters? 400 How many meters? How many? Fuck 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 Hey yo tengo eines para I kill it Hey vamos Hey, what is he doing? What is he doing? Oh, he is reviving They are reviving Where is he? Hey, what is he? He is he doing What is he doing? What is he doing? Hey, what are you doing? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy No te preocupes bro, esto es fácil bro, tengo esto Oh, espera, no me voy Ay, espera, me das un segundo, man Alright No, no, no Raven, venga conmigo, man I'm going Yo estoy disparando, yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay No se mara No, 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 no No, 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 no No, no No te guardas mi hijo, es que me nis No te guardas mi hijo, es que me nis No, no 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 en el mundo man no tengo nada de med pero voy a ir aquí tal vez yo tengo tiempo hay tres personas vivas nada más sí 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 bro why hit oh my gosh wait right here bro, me oh me, me oh, wait, 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 you hear you here, okay this is the high ground hey ya way ya way no ¿Es alguien que llueve ahí o no? Alguien con la espada ¿Dónde? Allá abajo, aquí abajo Oh no Oh yo, ajá, ajá Ok, ok, ok Lo voy a tirar uno nada más Ey, lo estoy matando Oh, f***, oh ¿Quién está tirando, bro? No sé Vamos Espera Ok, listo Y también tiene el launchpad, dijiste Sí, launchpad, bro Perfecto Lo voy a poner aquí, mira Ok Aquí, 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 mira Espera, espera Sí, espera Sí Perfecto, madre Ya, vamos, vamos Quita eso Yo estoy detrás Ajá, ajá, ajá Alright Bro, what the f*** is that? Ey, hay, 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 hay gente ¿Viste? ¿Viste? Yo también, yo también Eh, conecto el tuyo al mío Mira lo que voy a hacer Ah, espérate Que aquí debe de haber gente Escondida debajo de las construcciones No, bro Nos vamos a repetir mucho Eh, no, no, no vayas tanto, man No, 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 por eso No, 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 por eso What the f*** is up In la zona, man ¿Qué es lo que ha hecho? 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 Light that, light that Eh, la maté, 55 En la cabeza, shield off N, N Oh, me, oh, me, bro Oh, me La paga, la paga Ya, voy ¿Dónde están, ma? La paga está a joder, camada Oh, no, 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 no Bola Estoy recargando mi sniper Estoy recargando mi sniper Never mind, never mind Let's go, bro Hey, bro, stay outside, bro Man, tú sabes, man Toma lo duro, man Toma lo duro Buena, bro Usted sabe, bro Ajá, ajá Ya sabes, bro Qué bueno, man Pinche turny Easy Easy